Mi nombre es José, soy de Perú, vengo a hacer música de horchata, espero que les guste, lo disfruten y les pongo la moleta para todos. Gracias. 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 Bueno, simplemente queremos decirles que a pesar de los problemas Reina y Alegría, he salido a acompañar a estos grandes artistas y solamente les pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Vete por aquí, vete por aquí. ¿Estás tocando? Sí. Vamos a tocar. Se acaban de encontrar dos grandes artistas. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Alex. ¿De dónde eres? De Venezuela. Arriba mi gente de Venezuela. Venezuela y Perú, unidos por la música. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos músicos? La rompemos. La rompemos. A romper esos vagones. A hacer música. ¿Te animan a hacer una colaboración juntos? Sí, claro, claro. Agua. Antes que nada, déjame tus redes sociales para toda la gente de Malvita Invera. Me pueden seguir por TikTok como ElChamoEnBarcelona. No lo olviden, ElChamoEnBarcelona. Y por Instagram como AlexMusica con doble X y K de Q. Agua. Bueno chicos, contadme un poquito. ¿Qué tal es la experiencia cuando se encuentran un par de músicos en el mismo tren? ¿Cómo fluye? Oye, brutal, hermano. Porque a veces uno cantando solo se aburre. Y cuando te encuentras un pana es como que sientes una energía diferente. Y quieres hacer música junto a alguien y combinar sonidos. Para que la gente lo disfrute un poquito más. O sea, no hay celos, no hay temas de celos, de vagones. No, no, para nada. No, no, para nada. A veces nos gusta compartir. Compartir. O sea, cantar todo. En Unión esta es la fuerza, ¿no? Esta es la fuerza. Y así transmitimos energía a la persona más. Bueno chicos, simplemente quiero que me compartan un poquito de su arte. Quiero ir trabajando y a ver cómo cambiar la vida con una sonrisa. Y así transmitimos energía a la gente. Cuando lleguen estos tiempos a la gente. ¡Claro! No, no, no. No, 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 no. Sí, sí. Con muchos de ahí y mucho respeto a los que dicen. Una música de discurso. Ya sabes su lado, ahí dice. ¡Gracias! 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 ...por dos metros de Madrid, ¿cómo fue esos inicios? Son dos años que estoy acá tocando en el metro de Madrid y bueno, me está bien espectacular pero siempre hay cosas, o sea, hay barreras siempre, ¿no? Pero bueno, hay que estar luchando siempre con la mente segura. Cuéntame alguna buena experiencia que hayas tenido trabajando tocando Bongo ¿Una buena experiencia que te acuerdes así que te llevó al alma? Una vez salí por la mañana, muy triste, bueno, pero siempre dándole alegría a la gente siempre hay que dar esa alegría, esa energía que transmite, ¿no? Pero bueno, toqué una bachata y bueno, un señor se acercó y me dijo tocaste espectacular, me llevó en el alma y sobre todo el señor era percusionista también y bueno, me dio 50 euros, yo dije, wow, 50 euros, y el señor ya se tenía que bajar y la gente de Yamana me estaba dando, ¿sabes? Y bueno, me dio los 50 euros y le dije, señor, muchas gracias, muchas gracias y el señor se bajó, así me dijo, y bueno, ya me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo, son 50 euros y bueno, ese fue lo que me pasó La verdad que yo te conozco hace ya bastante tiempo y quiero que me cuentes ¿Alguna vez te han contactado, te han contratado para algún espectáculo muy aparte? Sí, ahora poco tuve un concierto con un cantante de República, no, era de Puerto Rico se llama Pinto Picasso, toca bachata y me vio en el metro tocando y como yo también lo etiqueto en el Instagram y me llamó, me llamó por el Instagram me escribió también para tocar en su concierto y bueno, eso fue una gran experiencia, ¿no? Me presentó en su concierto como Jovla, que estaba tocando todas sus músicas y me dio mucha alegría en ese momento Agua, bueno, para resumir también, me imagino como hay momentos buenos también hay malos Cuéntame algo que te haya pasado, que haya salido, que haya dicho, wow, vaya día, ¿no? Sí, bueno, hace tres días me pasó también, ¿no? Un señor entró al metro, yo estaba tocando y un señor prácticamente me empujó y yo le dije, ¿qué le pasa? ¿estoy tocando? Y él me dijo, no, que no me gusta la música, que no me gusta la música y bueno, yo seguí tocando y pero la gente me decía, me apoyó, me decía, sigue tocando, tú sigue tocando me apoyó la gente y esa energía que me transmitió, sigue tocando y hasta que el señor se fue, se bajó diciéndome cosas groserías y bueno, yo seguí tocando y la gente me aplaudió y eso me transmitió mucha alegría Bueno, yo siempre digo, hay que quedarse con lo mejor, ¿no? Realmente esas cosas a veces suceden Sí, sí, pero bueno, en general, resúmeme al público de Madrid, con el tema del arte, ¿lo valora? Sí, a mí me valora mucho, yo pongo justo mi Instagram, pongo mi Instagram y bueno, me etiquetan, me hablan, que eres genial, esa energía que tienes, transmites, ¿no? Y yo siempre digo muchas gracias por apoyar mi arte, que es la música y que tengas muchas bendiciones Ah, wow, eso es muy lindo Bueno, te lo digo así de claro, ¿ok? Para mí es un placer acompañarte, realmente confío en ti, confío en tu talento, vas a llegar lejos Y nada, simplemente quiero decirle a toda mi gente de Madrid Timbera, que se unan a tus redes sociales para que conozcan un poquito más de ti y de tu arte, repítemela, por favor Bueno, en mis redes sociales, en el Instagram, me pueden seguir como jossblah07 y en TikTok, me pueden seguir como jossel-bajo-bongo Bueno, a toda mi gente de Madrid Timbera, invito a que se unan al canal de esta gran artista, ¿ok? Bueno, vámonos, ¿no? Vámonos